Hola, soy Nikkei y estos juegos en 60 segundos. El juego de hoy es No Man Sky. Arrancamos. No Man Sky es un juego de supervivencia en el que eres un personaje llamado viajero. El objetivo es hacer lo que quieras mientras exploras o te vives comerciando y obedeces a un dios llamado Atlas. El juego ni siquiera se acercó al tren de publicidad que Sam Murray dijo... ¿No Man Sky? Más bien, oh, más mentiras. ¡Míralo, sentado en un trono de mentiras! Es un simulador de paseo glorificado. ¿Pagué accidentalmente por la versión alza? Tento hacer algo y el juego se bloqueará. ¡He tardado 12 horas en llegar al planeta! Los aliens solo parecen versiones de Frankenstein mezcladas. ¡Oh, mierda! ¡Es un puto alienígena Sky! ¡Está vivo! Todos los alienígenas que descubro son súper tontos. ¡Aléjate de la roca! ¡Quiero verla! Hora de Nick Cage. Desaprueba. El juego es repetitivo, la interfaz es terrible y el inventario es pequeño. El combate es aburrido y los diálogos tardan un siglo en cargar. ¿Qué pasa? ¡El texto es 4K! Al final del juego encuentras el centro de la galaxia. Sí, es lo que siempre quise. ¿Por qué me alejan del centro? ¿Qué es eso? ¿Va a pasar algo? ¡Nada! Lo mejor del juego es nombrar Nick Cage a todo lo que descubro. Hola, pequeño Nick. ¿Qué pasa, Big Nick? Me iré a Nick. Le doy a No Man Sky una de cinco odiseas de Cage y una página mágica.